¿Le gusta a usted el Rambután? Bueno, le tengo una muy buena noticia porque desde el 30 de agosto y hasta el 2 de septiembre se llevará a cabo en la Comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón, aquí en el Cantón de Pérez Celedón, la quinta Feria Nacional del Rambután. Una actividad que se desarrolla en conjunto entre Asofrobrunca, también con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de la Localidad y el Consejo de Evangelización. Precisamente para brindar detalles de lo que será esta actividad, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Alcaldía de Cana, Municipalidad de Pérez Celedón. ¿Y por qué en este espacio? Bueno, este año los organizadores de la feria tomaron la decisión de buscar, como ha crecido tanto, más experiencia. Por ello, tendrán el apoyo de la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle. Ellos, como parte de su labor social, estarán emprendiendo y colaborando en una serie de acciones para que se concrete propiamente esto. Parte de los organizadores nos expresaron esto a continuación. Este evento ya no va a ser un evento solamente de Asofrobrunca, va a ser un evento comunal, en donde se han involucrado a las organizaciones. A través de la cabeza de don Luis, que es el presidente de la Asociación de Desarrollo, hemos tenido una participación de él valientísima, increíble, para tener esta feria lo mejor organizada para este año. Y en la cabeza de don Maynor y de todo el Consejo de Evangelización, igual, la iglesia se ha involucrado de lleno. Con eso quiero decirles que esta actividad, la quinta feria nacional de Asofrobrunca, ya no solamente le pertenece a Asofrobrunca, le corresponde a toda la comunidad de Pueblo Nuevo, a todo el distrito de Cajón y lógicamente a los casi 100 afiliados de Asofrobrunca que a lo largo del cantón y de la región se encuentran ubicados. Y es que la Comisión del Festival Luces del Valle y tanto en la municipalidad también afirman que este respaldo que le van a dar a los organizadores de la feria es sumamente importante para que se desarrolle de la mejor manera. Creo que para nosotros como gobierno local y de igual forma para los grupos organizados de Asofrobrunca, encabezados en apoyo con la Asociación de Desarrollo y lo que es el Consejo de Evangelización de Pueblo Nuevo Cajón, pues es un gusto que estemos por acá. Nosotros como gobierno local, dentro de estas cinco ediciones, pues al menos particularmente ya nos ha correspondido estar presentes en cuatro de dichas ediciones y yo creo que el apoyo hemos procurado que cada vez sea mayor de un evento que es reconocido tanto local como regional y nacionalmente. Como representante de la Comisión del Festival Luces del Valle y con los compañeros, demás compañeros del equipo organizador acá presente, queremos decirle que sí, hemos estado presente dando el apoyo, el soporte logístico que requiere esta organización y esta feria de Asofrobrunca en cuanto a la organización propiamente de encontrar, digamos, un balance también con la administración municipal. Si bien es cierto, el Festival Luces del Valle es encargado de llevar un evento en el mes de diciembre, queremos que sepan también que nosotros como comisión nos hemos proyectado de manera comunal. El tema de los parqueos y la seguridad también fueron temas que se trataron durante esta conferencia de prensa. Hemos tratado hasta donde sea posible de tener mayores espacios, estamos coordinando con fuerza pública, con todas las cuestiones para que haya más seguridad, más orden, somos una comunidad rural pequeña, la gente tiene que entender eso, donde cuando llegan 10 mil personas, por más campo que tengamos nos vemos a veces saturados, no hay espacio para un lado o para el otro, se han abierto una gran cantidad de parqueos, hay familias que se han comprometido con eso para darle más espacio a la gente, más comodidad, muy cerca del campo ferial, ahora se habilitó un parqueo grande. Creo que a nivel de lo que es el consejo de evangelización y todo, nos motiva muchísimo el poder ir uniendo a las comunidades, el poder ir llevando hacia las familias y hacia todos los miembros de la comunidad también la motivación para el trabajo comunal, el trabajo que debe ser de cada día, de cada momento para el desarrollo de nuestras comunidades. Así que ya lo escucharon ustedes, variedad de platillos, variedad de actividades, es lo que habrá en la quinta Feria Nacional del Gran Bután, que se desarrollará en la Comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón y en el Cantón de Pérez Celedón, así que todos quedan muy cordialmente invitados a colaborar con las organizaciones sociales de ese sector.